muy nervioso muy nervioso hay una parte que es cuando te están vendando vale es un vendaje profesional hay un juez que está ahí esperando a bueno mirando a ver cómo está el vendaje que sea todo legal y luego firma te firma las vendas sólo con eso me puso bastante nervioso que yo salí con una idea muy clara de lo que tenía que hacer y lo hice en el primer asalto lo que pasa es que en el segundo asalto me entró una mano en la nariz que me hizo bastante daño me hizo sangrar y al sangrar pues me empecé a poner nervioso por la sangre la hemorragia y tal y entonces me desarbolé un poco y empecé a hacer cosas que no tendría que hacer reconfortante porque todo el trabajo que hemos estado haciendo hasta hasta el día de la pelea las dietas todo el entrenamiento todo el sufrimiento pues pues se ve que ha merecido la pena hemos conseguido un buen resultado y ha merecido la pena pues hay que entrenar bastante más hay que entrenar bastante más la parte física y la parte técnica también es muy importante hay un cambio de la forma de pelear de la amateur a profesional en profesional tienes que estar más tranquilo haciendo las cosas mejor un fallo pues puede ser más importante no porque si tienes un fallo puede puede ocasionar en que te hagan un caos entonces es más importante pues eso la parte técnica si yo creo que sí te acostumbras a ello no cuando llevas mucho tiempo entrenando y tal realmente no te duelen los golpes no sé es algo difícil de explicar yo empecé a hacer boxeo para mejorar el kickboxing lo que pasa es que el boxeo me atrapó de tal manera que me olvidé del kickboxing y me centré solo en el boxeo no es lo que me gusta la gente que piensa que es un deporte agresivo yo creo sinceramente que no han ido una velada de boxeo deberían ir a una velada para ver que es un deporte como otro cualquiera en el que sí que consiste golpear la cara de tu rival y pues hacerle daño pero bueno es parte de unas reglas no no hay no hay odio a tu rival o sea no es no es una pelea como tal es es un juego como me definiría un guerrero un guerrero voy siempre hacia adelante y me gusta la guerra la tiburón es como una forma de vida el boxeo sirve para cualquier cosa en tu vida siempre pues te golpea la vida te va a golpear y te tienes que levantar y tienes que aguantar esos golpes y seguir tirando hacia adelante el boxeo es así lo mejor de momento la victoria del otro día lo peor yo creo que no he tenido nada así malo como para decir lo peor uno en victoria gané por cabo a los 50 segundos bueno el otro día según acabó el combate lo primero que pensé era en mi madre y en mí y en mi novia mi pareja porque como bueno tú estás en la pelea y tal en el combate y no te estás dando cuenta no pero cuando acabó yo sabía que había sido una batalla muy dura y que de fuera seguramente pues la gente que me quiere lo había pasado mal y así fue me gustaría mucho poder ser aspirante o poder pelear por el título nacional sería mi meta a mí no me importaría el problema es lo que piense mi pareja ese es el problema nada que si les gusta que que hagan lo que les gusta creo que la gente tiene que hacer lo que le gusta tanto en el deporte como en la vida en general y